Si es poder y si es poder Como quisiera poder ir sin nada. Me encantaría querer por un mes. Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo. Siento que puedo. Me estoy amando sin favor. Como quisiera poder vivir sin nada. Como quisiera salvar mi adicción. Como quisiera poder vivir sin nada. Me encantaría robar mi corazón. Por un mes. Me encantaría poder vivir sin nada. O un mes. Como quisiera poder vivir sin nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!